Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Muchos dicen que es una enfermedad, muchos dicen que simplemente es una actitud. Lo cierto es que quien padece depresión vive con angustia, vive mentalmente confundido, ello repercute en su capacidad para llevar a cabo tareas cotidianas. Es un padecimiento muy común. Hay datos que indican que hasta 4 de cada 10 personas puede llegar a padecer depresión y es algo muy grave porque puede llevar a una persona a tomar decisiones equivocadas como el suicidio. Actualmente la depresión se presenta en la mayor parte de los casos por un ritmo muy acelerado de vida como el que tenemos, por tener demasiadas ocupaciones, demasiado estrés, por conflictos económicos y familiares ante cualquier adversidad. Es importante ser positivos, desarrollar autoestima, pero sobre todo estar atentos de aquellas personas que súbitamente cambian su estado de ánimo porque pudiesen estar pasando por un proceso de depresión. Pero el deprimido es alguien que prácticamente ya deja de estar teniendo sus actividades cotidianas. Deja de comer o come mucho, sube o baja de peso, cambia obviamente su nivel de interés ante las cosas que hace de manera cotidiana, comienza obviamente a tener problemas pues como pérdida del sueño, empieza a tener dolores de cabezas. En los grados más severos el paciente inclusive deja de asistir al trabajo, deja definitivamente de hacer las cosas. Gracias.